cómo están amigos y amigas de youtube bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la nicoleta en este caso voy a estar charlando va a ser un vídeo un poco diferente va a ser hablando acá la cámara para también ustedes puedan darme un poco su opinión es un poco para generar ese espacio vamos a estar hablando tanto en los cambios de balance como del upgrade de partes como creo que va a impactar vamos a tener una reflexión acá mi peluca loca y yo vamos a estar hablando acerca de cómo creo que va a impactar si estuvieron correctos los cambios de balance si el upgrade de partes va a ser algo muy definitorio a la hora de ver quién se va a llevar la era vamos a comenzar o voy a comenzar diciendo que creo que a largo plazo la inclusión del upgrade de partes va a ser algo positivo porque tenemos una progresión vertical la cual no nos va a limitar en este caso nosotros estamos agregando de nivel 1 a nivel 2 una parte una carta primero vamos a tener que llegar a nivel 60 para poder agredir todas las partes y después lo cual consumiría mucho tiempo o mucho choco crispy no sé cómo se llama previo un choco o algo así lo que nosotros le damos para subir de nivel al axis obviamente eso ya va a requerir muchísimo tiempo y además está abierta la posibilidad lo cual ya está casi confirmado de que además vamos a poder subirlo a un nivel 3 lo cual genera una progresión vertical realmente muy muy grande donde vamos a tener que invertir muchísimo tiempo muchísimos recursos que también pueden ser dinero no por para poder comprar estos estos pay to fast para poder subir el axi más temprano además la liberación de axis lo cual hace que estemos en un en un estado deflacionario en cuanto a la creación de axis y no hay mucho breeding hay más evolución de partes todavía en un momento donde no se puede definir qué va a ser mejor que va a ser peor y mientras se van quemando axis para nosotros poder ir evolucionando los incluso se va a generar un nuevo mercado como ya estamos viendo con los mementos entonces bueno y obviamente con los materiales que vamos sacando del garuda shop entonces creo que económicamente y al ecosistema de axis es algo positivo no económicamente para sacar rentabilidad ni nada de eso sino al ecosistema entero de axis infinity creo que le viene bien porque vamos a estar viendo menos axis vamos a estar viendo obviamente una competencia diferente dentro del market ahora qué pasa siento que los platos los platos rotos obviamente los estamos pagando siempre los mismos quienes hemos estado en este proceso de depuración dentro del simple y donde hemos visto el nacimiento de origen donde estamos viendo un desarrollo de origen es que me pasa a mí con los cambios de balance y un poco lo contaban el vídeo en los vídeos de ayer en realidad siento que cada temporada es adaptarse a un nuevo juego completamente diferente habrá habido alguna si son donde hemos visto con fusiones rotas dosis o seguidas como la de rey como la de buen horror sí pero todas las esos vemos mecánicas nuevas de cartas que no funcionaron y vemos totalmente un universo nuevo de en cuanto al meta creo que es algo positivo ver esto pero no tan cerca por dos razones uno es muy difícil aprender todas estas cosas de la perfección tan rápido y las vamos aprendiendo en el transcurso de la season tiene que ver una o si son todavía más larga y que meta el parche lo antes posible para nosotros empecemos a probar para terminar de entenderlo y el segundo punto que a mí me toca por ser claro de contenido que además de entenderlo tengo que saber explicarlo y cada vez las cosas son más complejas porque porque tenemos fórmulas más complejas tenemos más mecánicas obviamente un juego complejo está bueno nos hace pensar pero qué pasa un juego complejo donde está tan determinado el dinero y lo voy a decir así claramente estamos en una instancia donde el pay to win realmente hace una diferencia porque porque ya tenemos las runas tenemos los encantos lo cual en era mística se incrementa muchísimo más esa brecha en el jugador común y el jugador top donde obviamente tiene que hacer una inversión mucho más grande por eso tiene una recompensa más grande pero de todas formas el jugador común sabe que no va a poder competir con ese jugador top con ese jugador competitivo porque no tiene los recursos más allá de llegar a tener el conocimiento muy difícil becar también en orgis entonces la posibilidad está prácticamente descartada entonces ahí se genera algo bastante bastante monesto que es tener que adaptarse todas las temporadas a un nuevo meta y a un nuevo meta está bien pero a un nuevo juego literalmente han agregado muchísimas mecánicas como las agregan todas las temporadas y está bien están probando pero ya estamos hace nueve seasons vamos por la sesión 7 pero hemos tenido la sesión pre alfa la sesión alfa la sesión 0 ya vamos 9 10 seasons donde literalmente hemos tenido que estar constantemente aprendiendo y como digo un juego competitivo y difícil o desafiante en realidad está muy bueno pero cuando está muy determinado por el pay to win y el otro aspecto más allá de las runas y los encantos obviamente ahora van a ser las partes evolucionadas porque creo que aunque los cambios sean mínimos con cuantas más cartas cuantas más partes evolucionadas tengamos va a haber una diferencia mucho más significativa entonces va a haber una diferencia claramente ahí de los haces evolucionados va a ser muy difícil creo yo y por ahí me estoy apurando pero ver compulsiones el top que no estén evolucionadas ante las que si están evolucionadas va a haber una diferencia y en cuanto a recursos obviamente después vamos a ir viendo la diferencia de recursos también en runas y en encanto entonces se complica mucho yo creo que los cambios de balance han sido correctos creo que el upgrade de partes es lo que va a ser determinante porque los cambios de balance los vi bastante por no decir muy correctos creo que se han tomado cosas en cuenta de lo que fue la temporada 6 creo que sustain va a tener un rol bastante particular todavía no sabemos bien cómo van a funcionar esos bulwark qué resultado van a tener si van a poder soportar todo el daño y además hacer ese daño extra para no perder en el turno 18 donde mueren todos los axis en simultáneo entonces bueno habrá que prestar atención se agregan nuevas nuevas mecánicas tenemos también el alerta tenemos el steel y tenemos el cunnington si no me equivoco lo cual bueno también trae cosas nuevas y es como aprender todo y nosotros tenemos o sea los platos rotos o quienes tienen que pagar este precio en donde va a haber pocos axis evolucionados donde va a haber que descubrir el meta donde va a haber que no va a haber mucho breathing obviamente porque vamos a tener que determinar qué partes evolucionadas convienen en qué partes nivel 1 no hacen tanto la diferencia con el nivel 2 entonces obviamente se queman axis para la economía es bueno pero realmente para el jugador común que tiene que jugar no lo noto como algo tan positivo actualmente como le digo vamos a ver reflejados estos cambios positivos dentro de un mediano a largo plazo creo que sí pero necesitamos una entrada de más jugadores donde este ciclo se acelere mucho más rápido porque si no realmente se puede llegar a ser muy tedioso y ver la salida de bastantes jugadores por una frustración que realmente es súper entendible porque creo que las noticias que se dan son muy poco para el jugador común bien entonces puede llegar a ver ya con respideces pasadas una atención la cual haga que cada vez se colme más rápido la paciencia bien por último decir que incluso los cambios de balance o en realidad la incorporación del upgrade de partes me parecen balanceados tengan en cuenta que nosotros a medida que vamos evolucionando nuestro axis subiéndolo de nivel vamos básicamente incrementando otras estadísticas también como es la vida máxima entonces todos esos daños están contemplados en un ecosistema o en un mundo dentro de un juego donde ya todas estas estas estadísticas estén empujadas hacia el máximo pero bueno va a llevar mucho tiempo y hay que ver si la gente está dispuesta a pagar ese precio cuántos son realmente hay que ver el el daily average user el monthly average user que hay en Axie Infinity para ver si los jugadores realmente están dispuestos a pagar el precio de lo que se viene en esta temporada 7 creo que va a ser una temporada bastante frustrante donde quizá algunos jugadores que hagan clic en la tecla correcta van a poder hacer un diferencial pero si no va a ser una temporada muy pero muy frustrante y ya vienen siendo varias temporadas frustrantes para el jugador común entonces nada tendrá que haber eventos que compensen o noticias que compense el jugador común porque siento que se está alejando no voy a decir que siempre estuvo alejada han habido algunos guiños hacia el jugador común pero se está alejando mucho la visión de la empresa o por lo menos donde se encarga el juego para el jugador común habrá que poner mucha atención porque el viernes supuestamente lanzan los cambios de balance dentro de Axie Classic yo lo que espero es que no toque mucho porque ese juego funciona bien la gente lo juega por otros aspectos a Origins creo que es momento de enfocarse en Origins poner todas las energías ahí y en Classic dentro de unos meses pero bueno ellos deciden sacar todo junto yo considero que no es el momento pero por eso hago este video para que vean ustedes en los comentarios que es lo que opinan, que opinan del cambio de balance como sienten su relación con Hora y Maves o incluso con Origins y que creen que van a sacar si es algo positivo o negativo que hagan cambios de balance dentro de Axie Classic gente sin más de mi parte un poco un video de reflexión pero también que los invito a ustedes a formar parte ya saben que a mi me ayuda muchísimo que dejen su me gusta y se suscriban y nos vemos en un próximo video chau chau chau